Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Rocha con una entrega más de Imago, el programa que he creado con la intención de promover la autoconciencia y de motivar el autoconocimiento. En el día de hoy vamos a entrar nuevamente en el tema de la espiritualidad, pero ya lo vamos a estudiar un poco más a fondo como un activo en el diario vivir. Es decir, nosotros habíamos conversado en el último episodio sobre la importancia que tiene la espiritualidad en nuestra vida, pero también habíamos explicado que la espiritualidad muchas veces es incomprendida o vista como una abstracción porque se relaciona la espiritualidad con una idea, con una idea o un concepto, no con una práctica, no con un estado activo del ser y no como una experiencia que podemos vivir a través de nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, pero que siempre tiene un centro y un eje en nuestro espíritu, en nuestra conciencia y en el ser interior del que muchas veces ya hemos hablado. Cuando entramos en este plano hay que recordar que la espiritualidad a nosotros nos trae al presente, el ejercicio de la espiritualidad, nosotros para poder conectarnos, porque esa es la gran pregunta que hacemos a veces, cómo nos podemos conectar con nuestro espíritu, cómo podemos, si hemos estado apartados de esta naturaleza propia que tenemos, cómo podemos reconectar con nosotros mismos, que es este ser superior, con este espíritu que somos, y cómo podemos despertar a esta forma de vida en la que según lo que expresamos la vez pasada, pues se me abren los horizontes y mi vida es más, no es que sea más fácil, pero es más saludable, tengo más opciones, me siento más extendido y vivo en el camino de la transformación, no en el bloqueo. Aquí hablamos de los recursos que tengo yo en mi existencia humana para reconectar con esta parte tan fundamental de mi persona. Entonces entramos en el primer paso que sería el silencio, el ir dejando atrás el exceso de ruido mental, dejar atrás también esa cháchara o ese diálogo interno que me mantiene distraído de mí mismo, porque nosotros vivimos acostumbrados, habituados a tener mucho ruido en la mente, en el pensamiento. Recordemos aquí que nosotros tenemos una escala vibratoria, una energía constante que se manifiesta en nuestras emociones, surge de los pensamientos y se expresa en nuestro cuerpo. Estamos hablando de ese sentir que tenemos constantemente. Entonces, cuando yo me enfoco y observo cuál es el sentir que yo tengo constantemente, voy a descubrir y voy a saber cuál es mi frecuencia vibratoria y cuál es la energía que yo estoy manifestando desde mí mismo hacia el exterior. Esta energía que yo manifiesto desde mi persona hacia el exterior tiene mucho que ver con el tipo de pensamientos que yo albergo todos los días, cotidianamente, en cada instante y en cada momento. Cuando hablamos de que el espíritu nos trae al presente es porque el espíritu que es expansivo, transformador y libre vive en el presente. No habita ni el pasado ni el futuro porque es un activo y para estar activo está en el presente ubicado. Por eso, cuando yo estoy enfocado, concentrado, presente, volcado completamente en lo que estoy haciendo o en lo que estoy diciendo o en lo que estoy pensando o sintiendo, yo me voy a sentir automáticamente más relajado. Es un efecto colateral de mi presencia. Hay una relajación. Hay un aflojarse. Hay una serenidad. De ahí que estamos hablando de reducir el silencio interno mental. Reducir el silencio no quiere decir declararle una guerra a los pensamientos, a estas ideas que fluyen a veces de forma, muchas veces de forma automática en mí, a estos recuerdos. No es huir de los pensamientos que nosotros conocemos como naturales, sino es darnos cuenta, tomar conciencia que lo natural en nosotros es la relajación y el equilibrio. Un ejemplo muy simple. Si yo estoy haciendo ejercicio o si estoy partiendo un tomate, por ejemplo, una cosa muy simple, estoy partiendo un tomate o estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo abdominales o estoy caminando, haciendo ejercicio de caminata, o estoy sentado viendo un atardecer, ya sea en el balcón de mi casa o en el mar abierto. Todos estos momentos tienen dos formas o más, pero vamos a hablar de dos formas muy clásicas de ser experimentados en el tema que nos interesa y que nos atañe hoy. Uno es desde la espiritualidad, desde el plano espiritual, desde la presencia. Y el otro es desde la distracción, desde el ego y la programación automática, desde el automatismo. Cuando hablamos de este tipo de programación, estamos hablando de cuando vivimos desde el ser inferior básico y primitivo, que es, yo puedo estar partiendo un tomate, pero mi mente está pensando en las tareas que no he terminado, en la conversación que tuve ayer, en lo que tengo que hacer después de partir el tomate, o sea, nunca estuve allí, ni siquiera me di cuenta cuando terminé de partir el tomate. Eso por un lado. De la misma forma, en el atardecer voy a estar viendo por una fracción de segundos el mar. Si estoy en el mar abierto o en mi balcón, estoy viendo el cielo, pero de repente se me viene a mí un recuerdo de una circunstancia que me molesta o de alguna persona que me quedó mal o alguna cosa que no dije, que quería decir. Y me subo en este pensamiento y el atardecer se fue y yo ya estoy distraído, alejado, distante de mí mismo. Reconocemos esta forma de pensamiento. O por ejemplo, estoy caminando, estoy haciendo ejercicio y tengo que estar hablando por teléfono o conversando o si estoy solo y no estoy conversando ni por teléfono, voy pensando en vez de caminar y disfrutar de la caminata en presencia. Si estoy en la naturaleza o en la ciudad observándome y observando el entorno sin ruido, lo que voy es pensando en todos los pendientes que tengo o en todas las cosas que me molestan, en todo lo que me disgusta, en lo estresado que estoy y todo aquello que me aturde lo voy manifestando en mi pensamiento y por lo tanto lo voy reforzando mientras voy haciendo un ejercicio y una caminata. Vean ustedes qué contradictorio lo que debería ser un acto de relajación como es el ejercicio o incluso un acto de meditación activa como es mirar un atardecer y sí, también cortar un tomate, por ejemplo, o hacer un dibujo o leer. Muchas veces estamos leyendo y la mente se nos va y tenemos que volver otra vez al renglón y volver otra vez al renglón hasta que nos vencemos por esta programación tóxica, incoherente y dejamos el libro a un lado porque no podemos leer, porque no tenemos dominio nosotros mismos, porque no nos conocemos y somos vencidos con mucha facilidad por las distracciones. Somos vencidos mucha facilidad por esa falta de atención y de intención en el momento presente. Estos ejemplos que les acabo de enumerar es para que observemos de una forma clara cómo es vivir desde la espiritualidad. En las tareas más simples y más sencillas, nosotros podemos hacer una presencia espiritual. Es decir, para practicar una espiritualidad, no tengo que estar en un lugar específico o un lugar sagrado, recóndito. Puedo practicar esta espiritualidad en mi día a día, porque el ejercicio de la espiritualidad es cuando yo me otorgo la atención y la presencia necesaria para que yo deje de vivir en la limitación. Aquí viene una segunda parte. Primero estuvimos hablando del silencio, de la atención, pero en esta segunda parte me voy a otorgar el permiso y la liberación de mi vida que he vivido todos estos años sometido a una esclavitud del pensamiento que es agotadora. A una esclavitud, porque si yo vivo solamente a través de la mente o solamente contemplando el cuerpo físico, los roles y la personalidad exterior, no me voy a dar cuenta que he permanecido enjaulado en una estructura altamente limitante que vive por lo general en la carencia y en el temor. Cuando yo vivo desde mi mentalidad o desde mis programas, yo vivo en una configuración que usualmente cree y vive a través del tiempo y el espacio, es decir, del principio y del final, porque así es como se ve la dimensión tiempo-espacio del ser humano. Todo tiene un inicio, todo tiene un final. Me es imposible comprender, asimilar y mucho menos poner en práctica lo que es la eternidad, porque la eternidad, la infinitud, la cual es mi eje principal, mi naturaleza, mi recurso y mi fuente, es decir, somos eternidad. No la puedo comprender, ni asimilar, ni practicar ahora, porque he creído toda mi vida que eso solamente ocurre cuando uno deja este plano o dicho otras palabras, cuando la persona fallece. Como si todo se resolviera cuando la persona deja el plano del cuerpo humano, el cuerpo físico. ¿Verdad? Y como si estar vivos en un cuerpo físico fuera una condena, de la cual vivimos metidos y sumidos en una ignorancia primitiva y básica, y somos altamente limitados. Y sí, nosotros tenemos una limitación física, es verdad, pero no aprovechamos nada o casi nada de todo el potencial que tenemos, ni siquiera hablando en el plano físico ni mental, mucho menos en el plano espiritual. ¿Y cuál es esta liberación que hablamos de este encarcelamiento? Es cuando yo me doy cuenta que yo soy un ser ilimitado. Soy un ser infinito y expandido que puedo vivir y experimentar en esta vida, en esta vida, mientras estoy vivo en el cuerpo físico, y después evidentemente también, si lo puedo hacer ahora, pues luego también, porque tengo una característica de infinitud. Si lo puedo experimentar así, voy a notar y me voy a dar cuenta que todas las cosas que para mí en este momento son dramáticas, trágicas, difíciles, duras, pesadas, cansinas, las puedo observar en calma, en relajación, desde mi infinitud. Y automáticamente estas circunstancias y estas cosas pesadas, esta carga empieza a diluirse, no a desaparecer. No es que nunca más vamos a tener ninguna circunstancia difícil ni ningún problema, sino que en este momento, si yo tengo circunstancias que me pesan, que me aburren, que me cansan, primero tengo que reconocer que esto ha sido producto de la latencia, de mi frecuencia mental, de los pensamientos que ha amasado y amalgamado durante los últimos 20 años, durante los últimos tres días, y eso es lo que estoy viviendo ahora. Porque si yo, durante los años pasados, vivía con una mentalidad de fracaso, de tristeza, de hartazgo, el tipo de vida que estoy viviendo hoy probablemente sea un reflejo de esto. Eso ya lo hemos hablado, pero recordémoslo, por favor. Y si yo vivo desde la limitación, todas las circunstancias que voy a ver alrededor, las duras y las agradables, les voy a ver primero los obstáculos y lo difícil, no las opciones, no la facilidad. Entonces, cuando yo me libero, dándome cuenta de que soy infinito, repito, para darme cuenta de esta eternidad, yo tengo que empezar por acallar, aflojar, esa reactividad, el pensamiento absurdo, conflictivo, tóxico, que busca de dónde seguida para que uno pase distraído y para que uno esté tenso. Eso tengo que ir abandonándolo, esa resistencia, esa necesidad de estar ansioso, porque a veces nosotros, ya lo hemos hablado, nos hacemos adictos a las preocupaciones, adictos a la ansiedad. Y lo utilizamos incluso como un recurso de atención. A veces nos gusta, cuando estamos hablando de nosotros, hablar de toda esta situación de tensión, de ansiedad que vivimos y que queda difícil como un protagonismo. Entonces, el hacer presencia también es un acto de humildad, porque cuando yo hago presencia, yo le doy el justo peso, la medida de las cosas en calma, con objetividad. No sobredimensiono mi realidad, porque sé que la realidad viene de mí, no del exterior. Mi verdadera naturaleza viene de dentro de mí. Cuando yo voy bajándole, bajándole el canal a esa reactividad y a esa ansiedad y a esa pensadera y a esa distracción y a ese conflicto constante que hemos aprendido a nivel social y que lo perpetuamos con nuestras palabras, con nuestros diálogos, eso lo podemos aflojar. ¿Cómo? Mediante la autoobservación, mediante la presencia, reduciendo ese ruido mental para que podamos sintonizarnos en el canal genuino de nuestra naturaleza. Ahora que hablábamos de que la mente lo ve todo en dimensión, espacio, limitación y carencia, entonces, dimensión, espacio, tiempo, donde todo tiene un inicio y todo tiene un final y todo está limitado, todo lo que experimento desde ahí es muy pequeño, muy cerrado, muy básico, ¿verdad? Y muy dramático, porque la realidad vivida desde la mente todo es drama, todo es drama. Desde las doctrinas de pensamiento que hemos acumulado en nuestra mente todo es tragedia. Y sí, en el planeta, ya sabemos, hay muchas situaciones complicadas, muchas tragedias, muchas cosas, calamidades que se están experimentando. No estamos negando esto. Pero en mi cotidianidad, en mi día a día, ¿por qué yo? Y por qué, y lo puedo observar con otras personas cerca de mí, tenemos que condenarnos a vivir per sécula de seculorum en una estructura de conflicto y de limitación y de final, porque muchas veces estamos jóvenes y ya para nosotros la vida se nos acabó. Y lo que quisimos hacer cuando teníamos 20 años, ya no lo hicimos porque ya estamos mayores, por ejemplo. Como que nosotros nos condenamos, ¿verdad? Nos proscribimos la opción de nuestra existencia. Y eso me parece a mí absurdo e ilógico. Y también un poco blasfemo, porque es una blasfemia contra nuestra propia vida, contra nuestro propio erario, que es el capital infinito que tenemos, que es volvemos a lo mismo, al espíritu, que está aquí en este momento con nosotros. Entonces, tenemos dos factores, uno en silencio. Esto lo vamos a poner con mayúsculas y a subrayar. No huyamos de la soledad, por favor. Dejemos de meternos ruido encima, porque para conocernos a nosotros mismos tenemos que estar solos. Y cuando digo solos, me refiero a que los momentos, como este ejemplo que puse, cuando estoy partiendo un tomate o cuando estoy haciendo una caminata solo, aunque sea que vaya para el trabajo, permitámonos conocernos en los momentos en que estamos solos, sin ruido, sin compañía, aunque sean pequeños. No huyamos de esta soledad. A veces tenemos momentos o espacios en los cuales podemos estar solos con nosotros mismos y nos aterroriza tanto que buscamos una cantidad de actividades ilimitadas para cerciorarnos de que cuando tenemos un espacio para estar con nosotros mismos, lo ocupemos con algo o con alguien porque nos da pavor, nos da pavor estar solos porque cuando estamos solos fluye de forma natural, que eso es una maravilla, fluye de forma natural esta esencia interior que tenemos. y sí, algunas veces también surgen nuestros temores, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros agobios, pero cuando surgen estos agobios, estas ansiedades o esta especie de fantasmas, este es el momento para dejarlos que se expresen y que nos demos cuenta que no tienen validez total cuando los estamos observando, porque al estar observando estas sombras y estas situaciones internas que nos atemorizan o que nos preocupan, nos damos cuenta que son eso, circunstancias ajenas, no son mi naturaleza, son cosas, eventos, personas, ideas y el que observa esto es el espíritu. Para poder llegar ahí tenemos que ejercitar esto diariamente, empezar por un camino muy llano, muy básico en el cual nosotros nos permitimos estar unos minutos con nosotros mismos. Muchas personas hablan de la meditación, también puede ser la meditación, que la meditación requiere que nos sentemos un momento, un ratito, hay unos que dicen 10 minutos, otros 20 minutos. Si yo no tengo ese tiempo, puedo utilizarlo como les acabo de decir, cuando estoy haciendo alguna cosa, porque puedo estar en movimiento, una meditación activa, puedo estar caminando o puedo estar, como les dije, partiendo vegetales, haciendo una ensalada, qué sé yo. Pero tengo que hacer el propósito de quedarme ahí para darme cuenta de que yo estoy aquí consciente, vivo y despierto y que soy más que todo ese maremágnum de ideas, de pensamientos, de ruido, de recurrencias y de afirmaciones. Porque si yo ya afirmo que mi vida ha sido una desgracia, es una desgracia y lo sigo pensando, probablemente atraiga que mi vida sea una desgracia. Y donde hay situaciones duras y tóxicas, si yo las vivo desde la parte limitante, como les dije, desde la mente pequeñecida, desde la primitivez, todo me va a pesar 200 mil kilos en mi campo energético. Si yo lo vivo desde el plano espiritual, yo voy a comprender que esa es otra característica del espíritu, nos da una comprensión, nos da una carta abierta a la sabiduría interior, que no necesita explicaciones ni palabras, sino que nosotros empezamos a adquirir una comprensión veraz de las circunstancias tal como son. Nos liberamos de culpas y de responsabilidades, porque muchas veces vamos arrastrando culpas también de falsas responsabilidades y falsos mandatos y tantas cosas innecesarias que vamos arrastrando con cadenas día tras día, día tras día. Entonces, el día, en este momento, yo he querido hablar de forma un poco más específica sobre los recursos que tenemos para poder ejercitar este espíritu de manera que instauremos en nuestra existencia una identidad espiritual para que sustituyamos nuestra identidad programada, hueca, limitante de la carencia por una identidad espiritual que surge de la fuente infinita que somos en un plano de la abundancia y del agradecimiento. Porque cuando yo vivo desde ahí, yo estoy agradecido independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Yo percibo, siento, me siento agradecido, contento, el contento interior famoso que siempre les hablo, el contento interior que me hace sentir una alegría, aunque según los otros seres humanos uno no tenga un motivo aparente, una referencia inmediata. Esta es la materia prima del espíritu, el contento interior también. Y hay una libertad. Ya no estoy esclavizado por los pensamientos, esclavizado por los conflictos, condenado, limitado y en carencia. Entonces, otro recurso que podemos aplicar es volver al centro. Y para volver al centro tenemos que notar, notar de forma clara cuando divagamos entre el pasado y el futuro. Así, cuando lo notamos, cuando notamos que nosotros estamos reactivando daños, maltratos, problemas, circunstancias que tuvimos en el pasado porque tal vez alguien nos recuerde circunstancias o porque tal vez me estoy acordando de algo que yo tuve y que ya no lo tengo o porque yo sufro o simplemente tengo una melancolía, me doy cuenta que yo voluntariamente que estoy viviendo y experimentando ese pensamiento, estoy reactivando estas corrientes del pasado y por lo tanto las estoy volviendo a vivir, las estoy experimentando y las estoy perpetuando. Esto tengo que observarlo, para detenerlo y darme cuenta que no me aporta nada, al igual que no me aporta nada estar temiendo del futuro, de lo que vendrá, de lo que ocurrirá porque yo, porque al estar haciendo eso estoy activando una corriente de futuro inexistente que es la que va a condicionar mi estado interior energéticamente y mi campo electromagnético va a vibrar en esa emoción y entonces si yo lo que quiero es sentir mi espíritu, sentir mi presencia y tengo que estar activo aquí, ahora, en el presente, tengo que desactivar estas corrientes. ¿Me explico? entonces aquí ya hemos dicho varias herramientas. Uno, auto-observarme. Dos, desactivar este ruido mental que tengo. Tres, dejar de estar divagando del pasado al futuro. Cuatro, sentir para ubicar cuál es mi latencia, cuál es mi energía, cuál es mi pensamiento para poder ejercer una libertad que me dé una comprensión y un agradecimiento. Entonces, vamos a ir cerrando el episodio, pero también cerrando estos conceptos. Creo que hoy hemos esclarecido más de esto, ¿verdad? Entonces, para poder hacer cierres saludables, hay que hacer toma de conciencia de este presente para que podamos ejercitar una identidad espiritual, tenemos que instaurarla. Aunque ya existe, pero es como cuando nosotros tenemos un equipo de sonido maravilloso pero no está conectado en la pared, no puede funcionar. Si nosotros toda la vida nos hemos estado evitando, nos hemos estado negando escucharnos, vernos, atendernos y hacer presencia, es como que estuviéramos desconectados. En realidad, en nosotros no existe una desconexión real, nosotros siempre estamos conectados a la fuente, pero la desconexión la hacemos de forma mental, al igual que hay algunas personas que se desconectan de las emociones, etc. Entonces, ahora, para establecer sin distorsión esta sintonía conmigo mismo, ya tenemos las herramientas. Tenemos un par porque hay varias y una de las que me parece más importante es dejar de huirle a estar conmigo mismo, dejar de estar buscando el ruido, la gente, la distracción, la distracción. No nos distraigamos, aprovechemos el tiempo en nosotros, hagamos presencia. Ese es nuestro patrimonio, esa es la tarea real que venimos a hacer aquí al planeta, ¿verdad? Siempre vamos a poder seguir ejercitando todos los demás roles que tenemos y nuestro trabajo y todo lo demás, eso está muy bien, pero lo principal somos nosotros en esencia para que podamos tener una integración y no seamos seres fragmentados. En ese caso, vamos a aplicar, yo los exhorto, todo lo que hemos hablado aquí hoy a ver cómo nos va y eso no es de un día, eso es un estilo de vida y con esto quería cerrar. La identidad espiritual es un estilo de vida. Yo elijo la paz, yo me elijo a mí y me elijo en transformación y en expansión desde el plano más profundo, más verdadero y más genuino de mi existencia que es el plano infinito. Bueno, ya se hizo largo el episodio, así que les envío un abrazo a todos, les recuerdo que estamos en Google Podcast, en Spotify, en Evox, en Public Radio, en Anchor, creo que no se me ha quedado ninguna plataforma, por supuesto en YouTube también, siéntanse libres de compartir, de guardar los audios, de escucharlos todas las veces que quieran y también pueden enviar sus comentarios o dar like en la manita arriba en cualquiera de las plataformas o pueden unirse también para seguirnos los nuevos escuchas que están el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias y que tengan una feliz semana.